La regularización del servicio eléctrico viene acompañado de una tarifa que se adecua a la posibilidad de tu pago. Te cuento otros beneficios que te ofrece UTE al regularizar. Los primeros nueve meses pagás menos. Vas a tener importantes descuentos en tu factura que irán disminuyendo mientras te familiarizas con tu consumo y con la factura. Te conectamos el servicio sin costo. Si tenés deudas anteriores con UTE a tu nombre y te mantenés pagando tus facturas durante un año, la misma se cancelará. Si estás al día con tu factura en los meses de febrero y agosto, tenés bonificaciones extra. Un equipo de UTE siempre estará a tu disposición para asesorarte en el barrio. Te entregamos material informativo, deficiencia energética, seguridad y varios tramos.